qué tal tecnodromo como están bienvenidos aquí a su canal favorito como ven vamos a continuar con nuestra serie de joyas del pasado vamos a continuar con super mario bros 3 si pensaban que me había olvidado de él no fue así así que continuamos al mundo 7 segundo su mundo 1 el mundo donde se puede glitcher el juego y acabar en un segundo si fuera speedrun lo haría pero como no soy un simple mortal no alcanzo a llegar ahí y yo no sé por qué lo intento es para arriba ya me enfrié en este jueguito siento bastante bastante extraño como les decía en este mundo se puede hacer los inglés de pasarse bastante bastante rápido pero como son mortales lo tenemos que terminar al formato clásico esto llegamos ya creo que al final llegamos al final del segundo 1 si vamos a sacar lo que sea que salga y al cabo tenemos 53 vidas para desperdiciar vámonos subimos 2 vámonos y las plantitas saltarinas están chidas un rato pero ya de tanto tenemos flor de fuego aquí es algo estoy encerrado ah no aquí sí estoy encerrado no o sea me implica si es por abajo nintendo no inventes debía haber sacado más notas para eso agradece tú para sacar las notas y poder pasar sacamos las hinches notas y no dejamos ninguna para que no haya fallas la más mínima se pone james ya no pasamos hoy 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 no saben de qué hice solo sé que sobreviví a ver si sacamos otra florecita de fuego y un no honguito bueno el honguito está bien está bien el honguito vámonos ah no aquí no es ah no si es aquí 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 estamos sacamos las estrellitas locas otra estrellita loca ah se me fue la estrellita loca se me fue la estrellita loca muy bien hubiéramos podido irnos con la estrellita todo oh no oh no oh no oh no oh no sabía que eso pasaría vamos a usar pues por qué no y a ver si a ver si vamos a agarrar todas las estrellitas locas es que es cuando salta el mario de ruedita está está un poquito difícil de controlar el amigo mayito el amigo mayito vámonos vámonos p-switch ah esas eran ya vámonos 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 bueno recuperamos la vida que perdimos aunque sea nunca nunca fue mi favorito este mundo el 7 nunca 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 fue mi favorito pero que se le hace hay que pasar por él se me hace que es un mundo muy lento hay mucho tubo hay mucho y regresa pues no había ni nada ahí pero aquí te puedo agarrar uno a ver vamos a ver creo que es este creo no hace raro no no la ese entonces es el no 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 ya no puede regresar obviamente es que este mundo es bastante lento si la bueno si alguien quien se lo sabe de de cajón pues ya no hay no tiene problemas por estas partes pero quien es un nook como yo tenemos muchos problemas para que agarre la la colita de tanuki hasta la próxima que es lo 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 que es Vámonos. Por aquí. En serio, en serio, qué lento es esto. No, 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 no. Otra estrella. No, honguito. Ya queda honguito. Creo que lo hizo al revés. Pero me va 5 después 4. Vamos a ver si me sale. Dope. Vamos a la casa de honguito primero. Ya me andaba yendo sin mi rana en este caso. Vamos a ver si el 4. Creo que ese me lleva a la casita de hongo de allá. Creo. No. Acuático y honguito scroll. No. No hubiera agarrado la rana. No. 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 lo que me gustan los niveles acuáticos y con lo que me gustan los niveles de autoscadón, imagínate, tenemos la mezcla perfecta ok señora corre, 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 vámonos, vámonos de aquí espero que por aquí una Berta, si mal no recuerdo no, sí no, no tengo muchos casi vete, vete, vámonos, vámonos no queremos más de este nivel a ver, creo que se me lleva a la casa de un gato a ver pero no me llevé este no, tampoco no me llevaba a la casa de un gato ninguno de los gatos vamos aquí este nivel está horrible no, no este nivel está horrible, está horrible gracias no creo que sea tan útil aquí sí, pero salto muy alto súbete, súbete, mire, vámonos está un gato está horrible Se escuchó bastante largo ese terror. Por ahí no, no se puede pasar. No, 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 no. Ok, vamos al castillito. Oh, rayos, tenía colinas de castillo. Necesito una jugada de tanuki. Es una colicha de tanuki. Que aquí no está. No. Bueno, ya sí agarramos la piguin para no complicarnos la existencia. No queremos complicarnos la existencia. Ok, no. Si no, no creamos complicaciones. Vámonos. Porque luego me complico la existencia yo solito y... Vale, gorro. Una y pesita. Compecabezas. O sea, cada cosa quién sabe. Luego lo juego. Estrellita. Ok, a ver. Esta es 20 pesos. O... No, 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 no. A ver aquí qué hay. Ah, no. Ya sabemos qué hay aquí. Aquí. Donde tenemos que entrar es aquí. Sí. Revoltejo de tubos. No, no. No inventes. Pues nada. Me he quedado churpio. Me he quedado. Vamos al 6. Comtar... No puedo entrar. Ay, no puedo hacer vidas. Nooo. ... Poink. Elevadores, flechitas Ah, este va para allá Bajarse, flecharse y subir Arriba Arriba Ah, que brutos... Ok, esta va y viene Otra vez no, casi Casi me voy Ah no, me murió, le quería dar un coletazo No se logró Bueno, creo que terminamos Sí Ya terminamos, al fin Dos vidas, dos vidas Cincuenta y tres vidas, recuperamos vidas ¿Dónde me lleva este carajo tubo? Hasta por acá Rayos ¿Una cueva o acuático? Oh no Pues ninguno de los dos Vámonos Vámonos, vámonos Sí, a ver, esto era así Vámonos Vámonos, no te traes, vale, no te traes Va a valer Va a valer gorro, sí, no sé Ok No, no, no me va a valer No, no, no A ver, ya le sacamos estrellita Vámonos No manches Hay unos niveles que dices ¿Qué? Que están bien Sencillitos Vamos a ver si nos salen que sea Unas viditas Un poquito Ah, cara de estrella Pongo cara de estrella Yo puedo decir Vamos al ocho Esas son monedas, monedas, monedas Podré subir, habrá algo en esos tubos ¿Y por qué brinqué? Esa es la pregunta ¿Por qué brinqué? No creo que haya nada interesante Pero vamos a ver A la piruín, a ver qué onda A ver qué hay Ok, hay algo arriba Para nada Eso es seré bruto Por eso decía que nos íbamos a llevar una flor de fuego Mejor Hay que matar plantas Hay que matar plantas Y las plantas Y las plantitas 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 Así se la creo Se fue Maldita estrella y ahora no quiero por si las dudas no quiero nada de todas maneras no quiero nada es la manquilla pasar a las manquillas para hacer a las manquillas para ti las manquillas quiero fallar no quiero fallas salió muy tarde ya casi llegamos al final yo casi llegamos al final vamos a recuperar algunos ítems que gastamos algo brutus a ver a hammer bros vámonos vámonos ah desierto hace mucho que no veía desierto y eso es complicado la existencia yo solito no tengo la necesidad de poder y ah 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 Gracias por ver el video. Una vida aunque sea. Una vida. Y no hemos agarrado ninguna estrella desde que empezamos este... Este run, ¿eh? Conste. No puede ser. No. No puede ser por dos. ¿Has sacado todos los ítems? Hola, la acción francesa de los ítems. ¿Y a ti qué onda? Tengo que bajar. Ah, rayos. Ok. Ok. Ok, ok, ok. A ver. ¿Dónde sale este? Sí. Ah, no me hagas. Ok. Una. Ah, no me hagas. Ah, no me hagas. Ah, no me hagas. Ah, no me hagas. Entrada, entrada, entrada. Curio, 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 curio. Sí. Espero que no me chingue este cabrón. Que no quiero repetir todo eso, ¿eh? Ay, qué bueno que no. Gracias por no fregarme. Ah, vámonos. Vámonos de este castillo. Ay, es que ahora está más complicado todo esto. Ah, no hay pesito, empecé. Flip a card. Bueno. O hongo. A ver este. O hongo. Aquí, a ver esta. Star. Star. Oh, yeah. Flor de fuego. Aquí está la flor de fuego. Oh, yeah. Estrella. Aquí. Dough. Bueno. Pelamos en que sea algunas. ¿Qué? Alcanzamos con la estrella. O honguito, aunque sea. Y esta nos lleva a la otra casita de hongo. Porque recuerda, banda, que estamos barriendo todo el mapa. Por eso vamos. Go. Esto es cuando me lleva ahí. Voy. Hey. Voy. ok banda seguramente ustedes vieron todo acelerado así que es el último castillo otra forma de Yoshi la hubiera agarrado un power up, pero no, no regarla no me quiero ir flamitas, 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 flamitas ten, ten, tequete, tequete, ten, ten no salto 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 reality sirve no salto no salto no salto no salto Gracias por ver el video.